En esta aplicación de B4A lo que vamos a ver son las operaciones aritméticas que son como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Para abrir nosotros un archivo en B4A lo que tenemos que hacer es irnos a File, le damos en Nuevo, aquí nos va a aparecer el nombre de las carpetas en donde queremos guardar nuestro código en nuestra aplicación, la seleccionamos y la guardamos. En mi ventana, para mi ventana de diseño lo que yo tengo son 3 label, 5 botones y 2 edit text, en el primero es para que el usuario ingrese la cantidad que quiera ya sea sumar, restar, multiplicar o dividir, y la segunda cantidad. Aquí es donde el usuario va a ingresar las cantidades, en estos botoncitos es donde va a hacer la operación. La operación que él decida, por ejemplo, un botón es para que lo presione y salga la suma, la resta, la multiplicación, la división. En el botón 1 es para borrar lo que hay aquí, y en mi código lo que yo tengo es lo que sale por default, en las subglobals estoy declarando todo lo que yo voy a usar, que van a hacer los 2 edit text, el label y los 5 botones. En la parte de abajo, ya que yo tengo como se llama mi ventana de diseño. En mi botón 1 es para borrar lo que hay en el label 3, en el botón 5, primero estoy declarando mis variables que voy a usar, que en este caso son x, y, y, r. En el botón 5, va a servir para la división, y me equivoqué en el botón 1, este, va a mostrar, en el label 3, cuando tú presiones el botón 1, en el label 3, va a salir el resultado de lo que tú hayas elegido, este, la operación que tú hayas elegido hacer, en este caso, por ejemplo, en el botón 5, está la división, lo primero que estoy haciendo es este, aquí estoy diciendo, que el número que haya en edit text 1, y el número que haya en edit text 2, va a ser dividido, y el resultado va a ser dividido, y el resultado va a ser dividido, y el resultado va a salir en el label 3. En el botón 4, igual estoy declarando mis variables, solamente que aquí, yo voy a multiplicar. En el botón 3, lo mismo, solamente que yo voy a restar, a restar los valores. Y en el botón 2, es lo mismo, estoy declarando, y estoy sumando. Para nosotros, poder, tener el APK de nuestra aplicación, lo que tenemos que hacer es, tener descargado, la aplicación, para poder conectarnos, a B4A, y después que ya estamos conectados, lo que tenemos que hacer es darle en RUN, lo presionamos, y ya nos estaría compilando. En este caso, a mí no me va a compilar, porque no estoy conectada de mi celular a B4A.